Mi nombre es Elida Ramírez Díaz, tengo 32 años de edad, soy del poblado de Buenavista de Cañedo, Jalisco. Desafortunadamente soy una persona más que le han trucado el famoso sueño americano. Como tantos mexicanos con aspiraciones de salir adelante, ayudar a mi familia y estar al lado de mi esposo, me aventuré a cruzar a Estados Unidos. Recuerdo perfectamente la fecha, fue un día 27 de noviembre del 2013, cuando tomé mis maletas llenas de sueños y tomé el avión con rumbo a Tijuana, donde me estaba esperando a la persona que me iba a pasar. Llegué ahí y lo primero que se me vino a la mente fue cómo voy a pasar, pues solo vi una persona y un carro pequeño. Mi corazón comenzó a palpitar fuertemente al no saber qué iba a pasar conmigo. Mi mente no dejaba de imaginar lo que podía pasar, pero a la misma vez la ilusión era la que me alentaba a seguir firme con la decisión que había tomado de cruzar Estados Unidos. Se llegó la hora, me dijo el Señor. Recuerdo esas palabras, me metieron a una cajuela excelentemente diseñada para pasar personas. Fue algo horrible, ya que estaba ahí encerrada, me echaron muchas maletas arriba de mí para poder volar más fácilmente la línea de inmigración. Después de más de dos horas encerradas, crucé la frontera. No se me pueden borrar de la mente las palabras de los migras cuando estaban interrogando a la persona que me llevaba en el carro. Dejé de respirar por un momento, ya que yo pensé que me podía delatar mi propia respiración. Llegamos a Chula Vista, ahí descansamos un rato. Comimos para seguir con el camino hacia Los Ángeles, donde me entregarían con una hermana de mi mamá. A pesar de eso, yo me sentía sola, ya que estaba en un país que no conocía. Con un idioma ajeno al mío, me llené de miedo al no saber qué pasaría. Pero al mismo tiempo, la ilusión estaba en mí, porque solo faltaban tres días para que mi esposo llegara por mí y llevarme junto a él, donde radicaríamos que es en Watsonville, California. Ahí en Watsonville, California, radiqué por cinco años, donde me duró poco el gusto, claramente. Entré a trabajar al campo, piscando mora, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada que estaba trabajando en los surcos, se me venía a la mente esas personas que van y vienen a Estados Unidos, cuentan cosas maravillosas de allá, porque ellos me decían que vivir en Estados Unidos era lo mejor de la vida, y eso es mentira, ya que estando allá se sufre mucho. Siente soledad, discriminación, miedo, impotencia, ya que te encuentras en un país donde no es tuyo, y te encuentras muchos tipos de personas, unas buenas que te ayudan y otras no tan buenas que te humillan y te niegan la ayuda por el simple hecho de ser latino y la peor palabra, ser ilegal. Un día llegando de trabajo, me enteré que estaba embarazada. Fue algo que me llenó de alegría y a la vez, mucho miedo, ya que no sabía a dónde ir, dónde pedir ayuda durante mi embarazo. El 7 de diciembre del 2007 nació mi niña, y por motivos de salud tuve que dejar de trabajar y dedicarme a cuidar a ella. Un día nos invitaron a una fiesta, y se me hizo fácil echarme unas cervezas, y nos paró la policía, nos arrestaron. Mi bebé fue llevado a un lugar de gobierno, donde llevan a esos niños de padres delincuentes, como nos llamaron. Mi esposo, él tiene papeles, y para él fueron más flexibles las leyes, pero para mí no lo fue así. Me encarcelaron por largos tres meses por los delitos de manejar borracha y por haber cruzado la frontera ilegalmente. Estuve tres meses en un centro de detección y un licenciado logró que me sacaran, pagando una multa de 10 mil dólares. Y gracias al doctor de mi hija, que ella nos ayudó, ya que mi babé nació con necesidades especiales. Tenía que estar yo a su lado para que saliera adelante. El licenciado me sugirió que me tiera una orden de perdón, pero cuando tomaron mi documentación más adelante, escuché que posiblemente me deportaría. Me invadió el miedo y decidí la deportación voluntaria. Ya corría el riesgo de que me quitaran a mi hija, ya que el gobierno de Estados Unidos protege a los ciudadanos nacidos allá, y me catalogaron como una madre incapaz de cuidar a un menor de edad. Tomé mis maletas, tomé a mi hija y decidí regresar a mi México. Al estar en este país nuevamente, me fue un poco difícil lograr acostumbrarme nuevamente, ya que estaba yo sola y no contaba con el apoyo de mi esposo. Pero gracias a Dios, él nunca nos ha dejado. Él me manda cada mes para sacar adelante a mi hija. De igual manera, yo trabajo, vendo fruta, vendo muchas cosas para que a mí y a mi hija no nos falte nada. No pierdo las esperanzas de un día regresar a aquel país para estar junto a mi esposo. Buscaré la manera de poder ingresar, pero esta vez, legalmente. Es difícil lo que me está pasando, el cambio de vida tan radical que tomé. Pero sé que con perseverancia y esfuerzo saldré adelante. Nada es imposible, querer es poder. Y yo sé que voy a poder salir adelante. Estados Unidos, el lindo país, no lo niego, pero como dice un dicho, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser presión. Regresé aquí a mi México, me siento libre. Me puedo comunicar perfectamente con las personas. Me siento feliz, pero de igual manera, me siento sola. Aunque esté con mis padres, mis hermanos, pero me hace falta mi esposo. Yo quisiera que muchas personas se dieran cuenta de la realidad que es vivir en Estados Unidos. Que no les cuenten solamente lo bonito, de que allá te vistes, te calzas bien, que vas a fiestas, no. Allá es muy difícil y más cuando uno cruza ilegalmente. Por eso es mejor echarle ganas en nuestro propio país. Nada es imposible en esta vida queriendo sobresalir. Gracias por ver el video.